A ver, ¿qué traes? Es un proyecto que me está llegando. El cliente quiere, tiene un terreno, bueno, tiene como esta onda de conectar con la naturaleza y todo esto que está en tendencia, ya sabe, ¿no? Ajá. Qué manera de resumir el proyecto, ¿no? Sí, bueno, la onda de la ayahuasca, los retiros y todo esto que está agarrando. Ajá. La fortaleza. Pero si no me entendió luego, luego, prometo. Sí, te entendí perfectísimo porque estamos haciendo un proyecto igual. Ah, ok. Entonces, fíjense que, mire, le voy a compartir un poquito. Ajá. Ahí está viendo las imágenes. Sí. Esta es parte del contexto. Qué interesante y qué buena vista. Está hasta el, de la ciudad de Texcoco con una hora agarrar cerro. Y, o sea, es hasta arriba, al lado del monte Tlaloc hay otro monte y estamos casi, estamos a dos mil, dos, casi tres mil metros sobre el nivel, ya. O sea, está, está tremendo. Camina uno tantito y ya, ya como uno ya, ya no es el atleta de antes, ya lo siente. Ahora resulta. Entonces, este, este, es el, el cliente como quiera hacer tipo cabañas, ahorita ya, ya cambié un poquito, ya van a ser tres tipos de cabañas, van a ser dos, van a ser dos de dos habitaciones independientes, dos de una habitación doble y dos de una habitación sencilla. Y su cabaña del grande, ¿verdad? Ah, sinceramente estoy un poquito como en, como en, como en pausa porque generé primero, primero esta como sonificación, pero siento que se siente un poquito forzada esta parte de los círculos. Miren, de hecho, este, yo tenía esta onda pues como del, del círculo pues que es un ciclo y demás y, y como que tratar de, de que cuando estés caminando ahí alrededor, no sientas como que te pierdes, sino que siempre regresas al origen, ¿no? Que es, 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 es conectar con morir, nacer, morir y demás, ¿no? Una onda más filosófica que nada. Entonces, este, ya cuando uno empezó a meter estas propuestas, que tampoco ya quedaron como de, ya no, ya no, no quedaron como, como que aprobadas, hay que replantear prácticamente completamente. Y ya va a ser todavía más sencillas, ya únicamente va a ser la sala, bueno, una área de estar y las habitaciones. Y lo, eso va a obligar a que haya como un, un, un punto comunitario en donde todos se van a reunir para comer. O sea, como que va a obligar a que la misma gente conviva entre sí y que, de plano, si, pues si eres muy payaso o así, pues pidas a, a tu, a tu, a tu cabaña y ya comas en tu sala. Pero no les va a regalar ni una cocina ni nada, o sea, como que los va a obligar a, a conectar con, con gente, pues que va o demás. Y también su intención es en algún momento, eh, rentarlo para, lo que le comentaba, grupos de ayahuasca, este, y toda esta onda del, del yoga y del temazcal y todo ese, ese show. Pero, entonces, este, no sé qué me podría, este, comentar o a qué elemento o qué proyecto similar podría analizar para poderme dar una mejor, este, pues sí, idea de cómo abordarlo. Pues mira, hay varios temas a tocarse. Número uno, eh, a ver, estoy buscando. ¿Dejo de compartir? No, deja la planta, por favor. Ok. Bueno, número uno, eh, es un, es un tema bien, bien particular, eh. ¿Ya viste una serie de Netflix que se llama Nine Perfects Strangers? No. A ver, déjame. Pues, la necesitas, la necesitas ver. Es exactamente, bueno, es más o menos una, una historia y se la, y quien no la ha visto la tienen que ver, es bien peculiar, porque es una especie de secta en donde, pues, se reúnen nueve personas en un lugar en donde, para hacer esto, ¿no? Para hacer espiritualidad y, 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 y para encontrarse y para, y para muchas cosas, ¿no? Bueno, pero nada más les doy esta, la introducción y nada más para que, eh, te eches un clavado en, en cuáles son las áreas que, que tiene el lugar, el, 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 el spa, más bien el, el, pues el, el centro este de, de retiro. Y, y, y empieces a analizar, pues, por qué y cómo, porque me suena un poquito a lo que mencionaste al último, de hacer que todos tienen su propia cabaña, pero sí al final todos confluyen en un lugar para desayunar y yo creo que por allá va la historia. Y fuera de crear una historia a partir de otra historia, eh, yo creo que, eh, este tipo de proyectos se deben de abordar un poquito mucho, un poquito más a lo, a lo, a la natural, a la, a la natural, a la naturalidad de todo, ¿no? ¿No? Del, 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 del material, de. Ah, perdón, perdón, profe, se me olvidó comentarle que se va a construir con muros de, 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 de paja con arcilla. Entonces. Pues con más, con más razón, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, y con más razón te hago el comentario, yo creo que el, y una de las cosas que rompe con esa idea es, eh, la ortogonalidad de las piezas que tienes tú acá, ¿no? O sea, yo creo que, eh, para, para poder hacer un lugar menos rígido, yo creo que tenemos que hablar, y a lo mejor no tan, tan estricto, en el sentido estricto de las cosas, pero puedes ponerme la, donde tienes plantas definidas, donde se ven, eh, los espacios definidos, por favor. Sí, claro. Y, perdón, Arqui, ¿cuál dijo que era el nombre de la serie? Ahí la acaban de poner en el chat, se llama Nine Perfect Strangers. Ah, ok, sí, vale, gracias. Listo, Arqui. De hecho. ¿Está en Pran Video o está en, en Netflix? En Pran Video, creo, ahí ya pusieron. Pero bueno, a lo, a lo que va, a lo que voy, es que, por ejemplo, en este tipo de, de, si, si realmente la, la idea del círculo, eh, siempre, y el infinito, y lo que te da cualquier posibilidad de, de, de aislar, eh, la filosofía dentro del proyecto arquitectónico, o sea, yo creo que esta parte, eh, pues fuera de, 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 de ortogonalizar el proyecto, lo, lo, lo vuelve un poquito más orgánico, pero aún así, las piezas que estás poniendo dentro, y yo sé que, a lo mejor no van a ser las finales estas plantas, porque dices que hay unas correcciones, eso se va a replantear el proyecto, yo creo que las intenciones de las, de las cabañas deberían de ser mucho más flexibles, y en el sentido de, de que no, no, no tan ortogonales, ¿no? en esta cuestión de, eh, rigidizar la, la, la recámara, o rigidizar la sala, o rigidizar incluso a los baños, sino hacerlos un poquito más, eh, orgánicos, ¿no? Yo creo que si hay manera, y te lo digo porque nosotros hemos, eh, estamos haciendo un proyecto, eh, un poquito similar a esto, no tan, 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 tan llegar al, al, al extremo, pero sí son, eh, pues, cabañas que se conectan con la naturaleza, en donde hay agricultura, en donde hay producción, eh, bovina, bovina, ¿no? Hay, eh, entonces hay una cosa como de esta, esta, esta tendencia de, de, de la sociedad ahorita de querer ir a hacer estas, estas cosas que nunca han hecho, y que realmente nosotros lo relacionamos mucho con, con la, con la tierra, ¿no? Entonces sí que con la naturaleza, y creo que esta, la, la, la intención de hacer los muros con un material, eh, específico, eh, y más natural, y, y hacerlos ver, pues, que sean, pues, eso, ¿no? Nacidos de, de la tierra, yo creo que puede ser, y no necesariamente tiene que ser esto, ¿no? O sea, orgánico, ni tampoco tiene que ser algo tan rígido, pero también, pero sí puede hacer una combinación entre las dos cosas. Yo creo que la, la, el, el disfrute del espacio tiene que ser mucho mayor al simplemente encerrar en cuatro paredes a los usuarios de, de las cabañas, ¿no? Yo creo que hay que buscar esta media entre, pues, lo, lo funcional y también lo estético y también lo orgánico y también lo, 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 lo ortogonal, ¿no? O sea, me voy mucho a pensar en, en, en proyectos como, como aquí, por ejemplo, existe una, no sé si saben que aquí en Yucatán existe una sociedad de italianos que empezaron a crear unas, unas cabañas dentro del, debajo de la tierra para la, cuando en el 2012 se iba a acabar el mundo. Entonces, ellos, porque son yoguis y empezaron a crear estas cabañas, entonces les empezaron a, a, a poner nombres como las casas de los pitufos, porque eran unos, estaban enterrados, pero al final eran unos domos en donde, al final, cuando estaban en, en, en esta onda de la relajación y, y la, y en el mindfulness total, había mucha gente que consumía diferentes sustancias o había gente que simplemente sí entraba en esta onda del, del trance y, y que veía estrellas y, y demás, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas maneras de abordar el proyecto y, y en parte, creo que estando en el lugar en donde está habiendo el emplazamiento, yo creo que debería de haber, o tienes más bien un abanico infinito de posibilidades más de crear, más que de crear elementos visibles, yo creo que debería de ir un poquito más como al hecho de dejar de ver el objeto como tal para que todo el, todo lo demás se vuelva parte del proyecto, ¿no? O sea, una cosa como semi enterrada, semi cubierta, con más naturaleza, menos construcción o que se perciba, menos el hecho de haber tocado el, 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 el terreno, ¿no? Algo mucho más natural en donde la, la misma, la misma naturaleza te vaya dando la, las piezas de, de, de uso, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé, o sea, yo creo que lo, como, como estás orientando, supongo que el, a ver, voy a, voy a agarrar una, una, una pieza, más bien, o sea, así como estás orientando estas para acá, es porque hacia acá está, hacia acá está la vista que nos mostraste. Sí, una de las vistas más interesantes, de hecho, como como que le puse puntos a las vistas, digamos que suponiendo que uno, dos y tres, el tres es la de las mejores vistas, entonces esta es vista dos, a mi criterio para acá hay una vista, pero nada más en este punto que ahorita rayé y que podría ver nada más este, este pedacito, es la vista que a mí más me gustó porque se ve prácticamente todo el cerro. Ok. Desde abajo, entonces esa me gustó mucho y de ahí en fuera creo que es esta, esta es de las mejores, por eso es que estoy tratando de orientar todo para allá, todo lo, el complejo y lo mejor, lo mejor, pues es para la cabaña del, del, pues del propietario principal. Porque yo realmente pensaría en, en, en elementos mucho más sencillos, o sea, como si realmente las visuales están hacia allá, o sea, hablar de, no sé, o sea, realmente, o sea, de encontrar la manera de que las cabañas entraran en elementos también circulares, o sea, no necesariamente elípticos, pero circulares, y que este mismo elipse se levantara dentro del terreno para generar las visuales hacia acá, o sea, como, como neta, como una, como una especie de, o sea, no, no por acá, a ver, déjame, déjame agarrar una, una flecha bien. O sea, que realmente las visuales estén hacia acá como las marcabas, pero que estas fueran como elementos que se desplantan del terreno y se abren completamente hacia, lo, tratando de ver, a ver si, déjame ver, a ver si te puedo compartir algo, no me, no me quites eso, pero voy a buscar este, este proyecto de, de, y creo que es de, mira, no necesariamente tiene que ser esto, obviamente cuidando las proporciones, pero estoy hablando como de algo que se, que se embeba, pero que sea mucho más natural, pero que tampoco sea, ¿le alcanzas a ver la foto? Sí, 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 sí. Y no estoy hablando físicamente de la composición, sino de la intención del, del espacio, ¿no? O sea, una cosa que te envuelve, pero que a la vez parece como que si estuviera, que fuera parte del, del, del mismo terreno, aunque, bueno, por ejemplo, este proyecto, o este tipo de, 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 de espacios, ¿no? O los recorridos para llegar al proyecto, eh, me parecen interesantes. Este proyecto me parece muy interesante por cómo se resuelve la espacialidad sin lograr, sin dejar de ser, eh, una casa en la playa, pero con las visuales bien cuidadas, aunque la, 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 la formalidad del exterior no sea lo que yo hubiera querido, pero se logra muy bien, eh, la intención de, de los, o sea, porque esta, esta cero rigidez hace que la gente se sienta mucho más, eh, libre de, de tener que seguir, eh, el hecho de abrir una puerta, abrir una ventana, ¿no? Sino que simplemente un espacio con otro sea transitorio y puedas pasar a través de él sin tener que, eh, para, pues, romper en un elemento cuadrado y abrir y cerrar, ¿me entiendes? Sino que los mismos elementos tectónicos, o sea, el elemento, el elemento que formal de, de, de constructivo te divida, pero te oriente, pero te dirija sin tener que llegar a ser elementos que sean, eh, formales como lo estás haciendo tú ahorita en la planta, ¿no? Yo creo que el, el, y esto es una, es un caceronón, ¿no? Solamente estoy hablando, cuidando las proporciones en tratar de lograr elementos que sean, que tengan este como feeling, ¿no? Como esta sensación, como estos, eh, sentimiento de entrar entre, entre elementos, pero que no sabes si realmente es una, un elemento construido o es algo que ya existía ahí, ¿no? O sea, la naturalidad de esta pieza, ¿no? O sea, yo creo que, eh, tiene que llegar en algún momento en este, en este proyecto específicamente, y yo creo que lo puedes llegar a hacer sin, sin llegar a, a lograr hacer cabañas tan ortogonales y tan rígidas para lo que es el proyecto, ¿no? No sé si me explico. Sí, 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 como que, bueno, igual se sienten las imágenes que fluyen de mejor manera, ¿no? Más orgánico. Sí, y, 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 y tampoco quiero que caigas en, 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 en senociáe, ¿no? Pero... Senociáe. Sí, o sea, que seguro lo conocen. O sea, en esta cosa más orgánica, más literal, más casi de, 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 pues sí, o sea, al final es súper literal, es una logía literal de, 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 de la arquitectura orgánica de él. Pero no llegar a esto, sino llegar a la simplicidad del otro proyecto que te acabo de mostrar, pero que sea menos rígido. O sea, esto ya es otro extremo, ¿no? O sea, el crear cristales específicos para cada ventana, el, el, el diseñar todo casi en sitio, el, o sea, esto se vuelve mucho más escenográfico que lo que te presenté con la otro, con la otra obra de referencia de Fernando Romero, porque él, él tiene un espacio que, pues está compuesto por elementos totalmente prefabricados, digamos, como el mobiliario, como, pero sí en la envolvente le da mucha más soltura al proyecto, es menos rígida, y yo creo que puede llegar a ser mucho más rica espacial la otra, a esta que es mucho más escenográfica, ¿no? O sea, es más literal de una forma y a partir de la forma, pues se desarrolla el proyecto, ¿no? O sea, este el Nautilus, este el tiburón, este la ballena, luego tiene, pues tiene la serpiente Kukulcán, o sea, tiene muchas cosas, pero que son muy, muy literales. Entonces, no creo que, que por allá vaya el proyecto, sino que si la naturalidad del espacio, como en el otro proyecto, haga una, una, como un conjunto, un match con el, con el, con la función de lo que vas a necesitar espacialmente, ¿no? O sea, yo creo que las cabañas pueden ser no tan rígidas, sino teniendo algo así como más flexible, que le dé mucha más soltura al usuario, porque si vas a relajarte, lo que menos quieres es estar siguiendo las reglas de lo que normalmente hacemos, ¿no? El abrir una puerta, el entrar al baño, sino ver algo diferente, que sea mucho más suelto, que sea mucho más, menos formal, que sea, pues más, digamos, que se disfrute más el estar en el espacio, fuera de estar en una cabaña como tal. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Sí, romper con, con, con. O sea, yo creo que si logras hacer eso, y te lo digo porque, si logras hacer eso, que el proyecto realmente no se lleve al nivel de cabaña como tal, pues, pues al final va a terminar siendo eso, una sola cabaña y no una experiencia dentro del lugar, ¿me explico? O sea, yo creo que si buscamos que el proyecto genere una experiencia desde el recorrido, el acceso, el descubrir, el llegar, el, 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 como, el interactuar con el lugar, o sea, que sea mucho más natural y menos rígido al poner solamente, al solamente hacer cabañas de 4x4, de 5x5 con un baño, con una terraza, que sea un espacio a lo mejor en donde ese mismo espacio se convierta en, en, o incluso, déjame ver si encuentro un proyecto por acá, de, de unas cabañas que hicimos nosotros para una hacienda, en donde se volvieron, a ver si puedo entrar, déjame ver. Y en, bueno, para ir platicando, en cuanto a la zonificación, ¿algún proyecto o algo así como que para generar, este, ideas o algo así aquí? Mira, precisamente eso estaba buscando. Ah, va, va, va. Y realmente, o sea, y te iba a mostrar un proyecto nuestro, pero no, tuvimos una bronca con el servidor hace un, un par de años y se perdieron muchísimos proyectos, pero, eh, deben de estar en un respaldo, déjame ver si lo puedo, lo puedo resaltar ahorita, pero, yo creo que la, la, a ver si puedo, si están en el disco duro, te los comparto, si no, vamos a ver qué pasa. ¿Hay un disco duro que está en la caja? O sea, yo creo que el mismo proyecto debe, y no, y no, no sé, no sé, ¿cómo se llama? No es un proyecto que tenga que ver con eso, pero hay una zonificación que tiene la misma intención orgánica y demás, en donde, pero ahorita te voy a mostrar otros proyectos que me gustan, voy a ver si, que, o sea, porque el sembrado de la planta va a, va a depender totalmente de la, de la, de las visuales que tengamos, y yo creo que las visuales que acabas de ver, de las que te pregunté, son las mejores visuales, simplemente yo creo que tendremos que, eh, ver que el proyecto realmente se vea menos, menos atacando la naturaleza y mucho más, por, por el mismo sentido, ¿no? De la, de la pieza y de lo, de las intenciones del proyecto, o sea, tiene que ser como algo que se integre mucho más, que, y voy a usar este proyecto, solamente como referencia, en cuanto a la, ¿cómo se llama? A lo que logra el proyecto, al momento de estar emplazado en un lugar, y tratar de mimetizarse con él, este proyecto, ¿conoces este proyecto? No. Es, es un proyecto de Alejandro de Acosta, se llama Clos de Tres Cantos, y es, no es un centro, no es un centro de retiro, ni tampoco es un centro para yoguis, es un viñedo, pero lo interesante de este proyecto, con respecto a lo que, a, de lo que, de lo que queremos hablar, o de lo que quiero hablar contigo, es que, eh, este proyecto llega de alguna manera a salir de un basamento, en un terreno, en donde logra mimetizarse completamente con el entorno, entonces, eh, y tiene, tiene muchísimos detalles naturales, que no necesariamente son, eh, pero, pero habla de la, de la manera en que los elementos pueden ser naturalmente rígidos, pero no se sienten por la materialidad que tienen, pero sí, eh, forman parte del entorno, y, y, y tienen una presencia tectónica, o sea, tienen una volumetría que llama la atención, que tiene un trazo interesante, un recorrido interesante, y que nace a partir de todas estas piezas de piedra que, de, que se sacan de la misma región, o sea, yo creo que al momento, el momento de abordar la, la propuesta que tienes, yo creo que tenemos que partir de, número uno, la intención total de lo que es, o sea, yo digo que el conectar con la naturaleza, el tener mucho más, eh, natural que construido, o tratar de hacerlo ver más orgánico que, que, que industrializado, yo creo que va a ir por ahí, y que las intenciones del objeto, de la cabaña como tal, y del trazo como tal, va a depender totalmente de las visuales que tengas, creo que las visuales que tienes son las buenas, como te digo, y yo creo que, aquí nada más habría que ver de qué manera entrelazamos una cabaña con otra para darle privacidad a una, sin tener, sin perder la privacidad de la otra, ¿me explico? O sea, yo creo que, en este caso, en particular, el trazo, pues es totalmente, pues tiene razón de ser por las vialidades, por las conexiones, por cómo se ve desde, desde dentro, y cómo se ve desde afuera también, porque si, si bien, es un elemento que querían que se viera volumétricamente interesante, como estos elementos, ¿no? Estos volúmenes que, que forman un claustro en el centro, y que, de alguna manera, si tú los ves desde el, desde la carretera, o sea, es una, o sea, los pierdes, aquí, evidentemente, es un, es una foto tomada desde hace un tiempo, pero si, déjame mostrarte el, la visual de ahorita actual, y te voy a mostrar por, a qué me refiero, me refiero con eso, ¿no? o sea, yo creo que, la aquí estamos o sea, yo creo que la a ver, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿en qué estado está aquí? está en Baja California, eh, norte, en, cerca de Ensenada, en la Ruta del Vino ah, ok a ver si me deja verlo y es, es un proyecto que realmente, o sea, las intenciones fueron bien claras desde el principio y que terminan el, 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 los, los mismos volúmenes terminan mimetizándose con el, con el, ¿cómo se llama? a ver, vamos a buscar y no se ve a ver si me muevo para allá a ver si lo alcanzo a ver pero no se alcanza a ver ya lo alcanzas a ver, ahí está sí, 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 sí y llega un momento en el que está tan árido ajá, que está tan árido que el, el edificio no, o sea, se pierde con el, con el, con el terreno, ¿me entiendes? o sea, no es no es esto oye, me voy a, me voy a salir de, me voy a mover de aquí para irme a otro lugar o sea, no es esto ¿no? no son elementos que están flotando en el terreno dispersos en un cerro sino es un trazo que de alguna manera sí es contundente pero logra decir que no quiere resaltar desde lejos ¿no? sino el momento en el que llegas y, y, y interactúas con el proyecto empiezas a leer que el proyecto se vuelve parte de ti y no el protagonismo de esto ¿no? de una cabaña flotando en la parte del cerro que no tiene nada que ver con ello que hace un contraste completamente volumétrico natural material y, y que al final pues, este es el atractivo de él ¿no? de este proyecto pero el otro realmente lo que logra es mucho más que lo que logra este ¿por qué? porque el otro con la, con la materialidad con la interacción entre volúmenes con la traza con la creación de espacios que no tienen eh, cubierta con las lo, con los recorridos hace que eso sea lo más potente o sea, una conexión real con la naturaleza sin tener que ser eh, hacer a gritos eh, una formalidad y una cosa artificial dentro de una cosa natural ¿sí me explicó? sí, sí, sí o sea y me, me, me a ver, déjame déjame irme me voy a otro proyecto que está también eh interesante por aquí que que no, no sé por dónde está pero sí está por aquí creo que más por acá no, ya no, no sé o sea, porque hace lo mismo y lo que la, 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 la la propuesta que me presentaste me llamó mucho la atención porque es exactamente lo que yo lo que no deberías de hacer o sea, lo que yo pienso que no deberías de hacer debería de ser algo mucho más eh, natural mucho más menos eh, complejo ¿no? más orgánico ¿no? sí, mucho más orgánico definitivamente lástima que no tengo la, el trazo de, el proyecto de este que te pero lo voy a buscar para que lo veas porque porque incluso voy a traer una maqueta una maqueta si hayan a discutir la tercera solución Gracias. Gracias. Una maqueta que está convalesciente, pero está la maqueta. Mira, esta era una de las cabañas del proyecto. No sé si la alcances a ver. Sí. Se ve muy rosa. Ajá. Se desenfonga. Ahí, 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 ahí. A ver, le voy a quitar el blur a mi, a mi, a mi, o más bien voy a quitar mi fondo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo le hago? En video y seleccionar fondo virtual. O seleccionar filtro de video. Como le hago? ¿Qué? Bien. No le sale la opción aquí No me sale la opción Voy a quitarle el Blur Ahí en la camarita de video Ahí está la flechita aquí Y ahí le pone Ahí dice seleccionar filtro de video Le da clic Y le pone non Non Ahí está Si deja de compartir Ya se pone usted Ahí está la cabaña Pero Esa es la planta Está padre Esta es la cabaña Está convaleciente porque estamos remodelando Las lanes de esa y las empezaron a Botar todas Pero este es el acceso Ok Entras a través de este muro Que es un muro de material natural Y accedes a la cabaña Que la cabaña Tiene una visual Una visual hacia acá Que es hacia donde se ve todo lo natural Y tiene una especie de terraza aquí Que no encontró la tapa ahorita Pero también está hecha De un material natural Y aquí adentro hay una especie de closet Con lavabo Y aquí está la regadera ¿No? Y sales hacia la parte de la piscina O jacuzzi que está acá Y cada uno tiene un área de terraza Con un jacuzzi Entonces Pero la planta no es No es netamente ortogonal ¿No? O sea Porque si ves este volumen Pues por fuera Es una curva ¿No? Entrelazada con otra curva Y también con las alturas ¿No? Esta curvatura Se contrapone a otra curva De la otra cabaña Que lo que hace es Darle privacidad también Al área de jacuzzi Que viene acá la otra curva ¿No? Entonces Hacen que Entre ellos mismos Empiecen a A dirigir Pero también darle privacidad A los otros De la otra cabaña Que al final Todo este Todos estos trazos O sea Todas las cabañas Están entrelazadas Para lograr Una parte central Pero Que no No necesariamente Tienes que usar Sino es muy vegetal Pero si te conectas Por el exterior Para llegar Al área común Donde hay una piscina Gigante comunitaria Y tienes un área De comedor Y tienes un área De terraza Bar Y demás ¿No? Pero no es un cubo No O sea Si tú lo ves por fuera O sea Esta pieza Y está envuelta Con una curva Súper orgánica O sea Toda la planta Lleva una curva Que es Un muro Que entrelaza Árboles Y baja Y se levanta O sea Lleva Una intención Totalmente orgánica También ¿No? Entonces Yo creo que El proyecto Fuera de lo que Te acabo de mostrar De los proyectos Que te acabo de mostrar Yo creo que Necesitamos tener Un poquito más De diálogo Con la naturaleza En la cuestión De la forma Porque Si lo volvemos Totalmente rígido Y para allá Iba con la cuestión De lo que te quería mostrar Que Quiero Que quiero que veas De estas Otras cabañas Que andan por ahí Flotando En el Pero no las encuentro Ahorita Te las voy a buscar Creo que están Por aquí Ese proyecto Que usted Hizo Si se construyó Si Está en proceso Pero Pero Pues si implica Mucha lanita ¿No? Si Si Entonces Mira Creo que Por aquí Están las Las otras cabañas Aquí están Mira Te voy a compartir El otro proyecto De lo que te hablaba Ahorita Se ven a lo lejos ¿No? Pero son estas ¿Las alcanzas a ver? Si Es como algo Muy similar Al proyecto De Encuentro Guadalupe De Jorge Gracia Pero Pues estas son Pues Casitas de campaña Realmente O sea No son casitas de campaña Porque no es un glamping Sino son casas Construidas de madera Flotando Sobre pilotes Dentro de un viñedo Entonces El Hay áreas Comunes Como esta Donde se entrelazan Varias Como esas Y hacen el área Para que todo el mundo Llegue a la recepción Tenga el área De De Pues social El bar El restaurante La cocina Y luego te diriges Completamente Hacia la cabaña ¿No? Entonces Yo creo que Eh Tenemos que entender Que Que no El En el caso de esto Es pues es una cosa Totalmente De De Habitacional No es un área Es una cuestión turística No es Necesariamente Lo que tú quieres Y lo que tu proyecto Te está pidiendo ¿No? Pero yo creo que Si se puede Trabajar el proyecto Con esas intenciones Dejar de hacerlo Tan formal En un espacio Tan natural Y tratar de Buscar Elementos Mucho más orgánicos Para interceptarlos Dentro del proyecto Para que se sienta Pues más atractivo Y que También los recorridos Sean mucho más orgánicos Y menos forzados O forzosos Y rígidos Para los usuarios Si lo que quieren Ir a relajarse Lo que menos quieren Es estar siguiendo Las normas Tradicionales De un proyecto Tradicional ¿No? Sí, sí Claro ¿Sí me expliqué? Sí No, si Arqui No Me está ayudando Bueno Entonces En la cuestión De, por ejemplo Estas soluciones Como Y Se vuelven Como Por ejemplo Si me muevo Me voy a ir A otro ¿No? A otro proyecto Igual aquí El mismo Y lo digo Por Todo esto Está en baja ¿Verdad? Todo está En baja Mira Este por ejemplo De Alejandro De la Costa ¿Lo alcanzas a ver? Apenas ¿Ves las plantas Y ves los trazos? Casa 8 De la Costa ¿Verdad? Ajá Ve Hasta los recorridos Por ejemplo Estos Para el área De yoga El área El árbol Está envuelto En una pieza Pero no necesariamente Hay un ritmo ¿No? Entre las mismas piezas Pero sí hay O sea Este organicismo ¿No? En donde Las formas Se entrelazan Y Lástima Que no podemos Entrar Pero seguramente Si la googleamos Debe de aparecer Porque Yo debo de tener Unas fotos Cuando me hospedé Por ahí Pero no No Se lee Todo el proyecto ¿No? Se llama Casa Bruma 8 De hecho El cliente Este Vive En baja Ah Pues más Mírame Le debes de vender La idea Mírame esta ¿No? También O sea También Trabaja Con material Alejandro Lo que me gusta mucho De Alejandro La costa Es la materialidad Siempre Trata de ser De detonar El potencial Del material Que tiene En la región Entonces Por ejemplo Este proyecto Me gusta mucho Y es un poquito Confuso Y es un poquito Locochón Porque Si te das Cuenta Parece Como si estuvieras En una cueva Completa De piedra Pero no Realmente Es un Engaño Visual ¿No? El respaldo De la cama Tiene un espejo Y el espejo Duplica Las piezas De piedra Y hace Que parezca Que hay piedra Alrededor De todo Pero no Hay piedra Alrededor De todo Entonces Ve estos Recorridos Que están Hechos También De 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 barro Con Entre Entre tejido De 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 Aquí Se lee Más Bien ¿No? Aquí Ven Parece Como si Estuviera Dando La vuelta A todo El material Que estuvieras Dentro De una Cueva Pero Realmente No es Así Entonces Yo creo Que esta Parte A esto A lo que Me refería Con que El edificio Tenía que Estar Sumergido En la Naturaleza No Necesariamente Tiene que Estar Enterrado Con Piedras Sino Buscar La manera De que La Digamos La compensación Entre Excavación Y Terreno Te Diera Esa Posibilidad Para que Se pudiera Acceder A través De Un Recorrido Y que Llegaras A esta Plataforma En la Parte De Abajo En donde La Visual Fuera Mucho Más Panorámica Sin Que Te Impidieran La Vista A los Demás Claro Es un Terreno Que Está Alejadísimo Y yo Creo Que Pues Se va A lograr Otra Cosa Mucho Más Interesante Porque Esto Está Totalmente Plano Y lo Que hizo Alejandro Fue Aventarle Piedras Encima Al Terreno Para Poder Crear Estos Contenedores Que De Planta Pues Es Lo Que Veíamos Acá O sea Finalmente Es Esto O sea Son Estas Estas Piezas Que Están Enterradas En Piedra Que Tú No Las Ves En Planta Pero Parecen Son Cuadradas Pero Tú Las Ves Acá Y No Parecen Pareciera Como Si Estuviera En Piedra Nada Más Si Me Explico Y Bueno Dentro Del Inmueble Si Claro De Echo Bueno Tiene Mucho Material Pero El Mismo Material Es El Que Forma Los Muros Forma Los Accesos Forma Incluso Los Recorridos Porque Pues La Piedra Es Muy Común Allá Esta Piedra Pues Te Intenciones Espaciales De Visuales Porque Si Te Fijas Estos Estas Bocinas Que Salen Al Edificio Cuadrado Pues Lo Que Hacen Es Enfocar En Una De Ellas En Las Habitaciones Por ejemplo Tú Estás Aquí Y Son Puros Marcos Increíbles ¿No? El El Mismo Cubo De Metal Que Sale Que Penetra Este Muro De Piedra Hace Que La Visual Se Enmarque Completamente En Uno Enmarca El Cerro En Otro Enmarca Un Árbol En Otro Enmarca Un Viñedo El Viñedo Mismo Del Lugar ¿No? Entonces Yo creo Que Eso Es Lo Que De Alguna Manera Se Tiene Que Buscar Cuando Quieres Dar Una Experiencia Al Usuario O O sea Llevarlo A Otro Nivel Y Fuera De Meterlo En Una Caja Que Tenga Paredes Baño Closet Y Lavago Inodoro O sea Esto ¿No? Que Que Si realmente Sea Una Experiencia El Hecho De Entrar Al Lugar Y Que Los Recorridos El Trazo Y Fuera De Que Este Orgánico Inorgánico ¿No? Orgánico O ortogonal Las Intenciones Estén Dadas Y Que Sean Creadas Y Sugeridas Por Ti Porque Yo Creo Que Eso Es Lo Si me Expliqué Si Mira Fíjate Aquí Está Completamente Si tú Te fijas Son las Plantas Cuadradas Pero Realmente El Exterior Es Otra Onda ¿No? Lo Rompe ¿No? Claro O sea Al final Tú No O sea Esto De Verlo Como Representativo En Piedra Pues No Se Ve Así ¿No? Se Ve Mucho Más Natural Y Parece Como Si Realmente No Existieran Estas Rigideces Interiores Sino Se Ve Como Embebido En La Naturaleza El Edificio Y Yo Creo Que Esa 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 La Esa Más Complicada O sea Pero Que Si se Puede Lograr O sea Definitivamente Se Puede Lograr Pero Hay Que Primero Trabajar Y Luego Ir Posicionando Las Cabañas Para Que Las Cabañas Realmente Me Vayan Diciendo Hacia Donde Tengo Que Ver Muchas Gracias El Que Me Abrió Mucho Mucho Porque Si Si Soy Completamente Nuevo En Este Tema Nunca Me Había Tocado Algo Así Pero Pues Es Un Reto Y Hay Que Echarle Si Yo Creo Que Yo Creo Que No Está No Está Tan Complejo Si Empiezas Por Entender Que Es Lo Que Quieres Hacer Que El Usuario De Ese Tipo Porque Son Bien Diferentes Usuales Para La Hospitalidad Y En Ese Sentido Realmente Estamos Hablando De Una Cosa Mucho Más Fuera De Lo Común Que De Una Experiencia Totalmente De Hospitalidad Del Típico Hotel Que Conocemos O Las Cabañas Que Conocemos Porque Si Tenemos Que Darle Un Poquito Más De Apertura A La Concepción De La Pieza Para Y Del Trazo También Porque Los Recorridos Son Súper Importantes Más Teniendo Un Terreno Tan Basto Yo Creo Que Eso Es Lo Que Hace La Experiencia El Ir Descubriendo A Través Del Recorrido Las Experiencias Que Te Van A Dejar Clara Al momento De Llegar Al Lugar Central A Donde Llegas Al Lugar Que Te Reciben Al Lugar Donde 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 Estás Con Todos Donde A Lo Te Aísles Completamente Que Haya También Lugares Esos Los Que Te Desconecten Completamente Pero Que Sea Intencional Dentro Del Trazo Cuando Se Busque Y Se Logre Enlazar Todas Estas Nudos Dentro Del Proyecto Vas A Lograr Un Proyecto Que Tenga Muchísima Potencial Y Que Le De Al Usuario Lo Que Andas Buscando Pero Si Realmente Estás Solamente Solucionando Programáticamente Un Proyecto Yo Creo Que Va A Estar Un Poquito Rígido En El Sentido De Que Vamos A Seguir Las Reglas Que Siempre Seguimos ¿No? Sí Sí Verlo Desde Otra Desde Otra Perspectiva ¿No? Yo Creo Que Tiene Mucha Más Flexibilidad Entonces Si Pones De Ejemplo Proyectos Como Estos En Los Que No Necesalmente Tiene Que Ser Eso Y Una Inmediatez Al Proyecto Igual ¿No? O sea No Llevarlo Al Tal Grado Sino Esto Tiene Tal Y Entender El Valor De Cada Proyecto En Donde Cada Uno Juega Un Papel Importante En El Ámbito De La Hospitalidad Pero Que Tú Tu Proyecto Tiene Que Ser Mucho Más Digamos Mucho Más Aterciopelado Mucho Más Tocando Un Poquito Más De Fibras O sea No sé Si me Explico ¿No? O sea Que Lleguemos Menos A la Formalidad De Un Lugar En Donde Llegas Y Es Una Cabaña Y Ya Si Lo Entiendo Y Eso Yo Creo Que Si Lo Vendes Como Tal Tu Cliente O sea La Persona Que Te Contrató Lo Va A Amar Porque Le Vas A Dar Algo Que No Estaba Pensando Hacer Ok Fuera De La La Intención Conceptual Del Proyecto O sea Esa Parte En Donde Quieres Vender La Experiencia O sea Hacer Un Edificio O Un Lugar En Donde La Experiencia Sea Lo Más Importante En Donde La Gente Diga Que Chido Se Siente Estar Aquí O Pasar Por Este Lugar O Ir A Ese Lugar O Este Lugar Me Sorprendió ¿No? O sea Yo Creo Que Esas Son Partes Bien Interesantes Cuando Empezamos A vender El Proyecto O sea Cuando Platicas De lo Que Va a Sentir El Usuario Dentro Porque Si Solamente Nos Vamos A Sacar El Programa Como Tal Pues Vamos Vamos Seguir Haciendo Lo Mismo Siempre O sea No Estamos Pensando En 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 Darle Algo Más Al Usuario Y En Este Caso Que El Cliente También Quiere Un Ahí O sea Un Espacio Ahí Para Él Yo Creo Que Sería Como El Anzuelo Principal Para Para Venderle Esa Idea O sea Que Sea Así Aléjate De Todo Lo Que Conoces Y Vente Meter A Un Lugar En Donde Realmente Pues Sea Tuyo Lo Hagas Tuyo Y Hagas La Experiencia Tuya Y Vivas Cosas Tuyas Y Más En Este Sentido O sea Las Personas Que Van Y Meditan Pues Eso Es Lo Que Quieren Encontrarse Buscarse Sanarse Liberarse O sea No O sea Es Esta Cosa Interesante De Los Humanos Que De Alguna Manera Cuando Los Pones En Situaciones No Familiares Hacen Que Pues Salgan A flor De Piel Los Sentimientos Y Disfruten Más O sea Yo Creo Que Esa es La Parte Que Tenemos Que Buscar Así es Arqui Muchas Gracias La Otra Semana Aquí Nos Veremos Arqui Andale Espero Ver Algo De Tesis En Esta Ocasión Espero Espero Si 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 Gracias Arqui Confianza No Gracias A ti Espero Ver algo Interesante Ojalá Que Lo Que Te Haya Comentado En Referencia A tu Proyecto Tenga Un Poquito De 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 Fructífero No No Bastante Porque De De hecho Estaba Yo Ya De No Si Necesito Hablar Con Atahualpa Eso Entonces Pues Aquí Andamos Aquí Muchas Gracias Fuera De Bajarte El Estrés Espero Que Te Haya Dado Ideas No Si Bastante Porque Por Ejemplo A La Costa Mira Me Da Una Pena Que No Tenga El Proyecto Este Que Te Mostré De Las Cabañas Porque Está Bien Interesante La Planta O sea La Planta Está Bien Interesante También Un Proyecto Que Hicimos En Tulum Está Bien Interesante Ese Si No Se Construyó Para Nada Pero Se Está Acá Y En El Otro Servidor Que Está Ya Pero Lo Acabamos De Renovar No Ok Ok Entonces No No Hay Manera Pero Con la Planta Que Me Enseñó La Que Se Perdieron Si Hombre Pero Espero Que Con Esto Si Hayas Aterrizado Porque Realmente Si Son Proyectos Que Conocimos Para Poder Abordar También Los Nuestros Y Que Te Dejan Bien Claro Que Son Echate Un Clavado En Archdaily Y Ponle Proyectos En Baja California Seguro Te Van Aparecer Esos Proyectos Que Te Acabo De Mencionar Pero También Hay Otros Proyectos Hay Proyectos También Bien Interesantes De Otros Arquitectos Que Han Hecho También Por Ejemplo Mauricio Rocha Y Todos Ellos Tienen Un Proyecto Bien Interesante En 4 4 4 A ver Déjame A ver Si Se Aprecia Seguramente Los Deben De Conocer A ver O la Galería Dos Hijas De Claclá Claro Ah pues Si También Que La Grabó Abra ¿Cuál? Perdón La Paz Aquí Si quieres En el Link A ver Si te Ayudo Ah Vale Gracias A ver Ahí Entré Pero Quiero Pero Me voy a Entrar Archdaily A ver Si Aparecen Archdaily Supongo Que Si Bueno Me voy Al Maps A ver Estamos En el Maps Estoy No estoy Compartiendo A ver Aquí Estoy Bruma Me voy A ir Aquí Está Este Es un Proyecto Bien Interesante Porque Es un Proyecto Que Lo Hicier Que Es un Proyecto Que Se Hició En Conjunto Con Muchos Arquitectos De México Mauricio Rocha Gabriela Carrillo Jorge Ambrosi Javier Sánchez Un Chorro De Arquitectos Creo Que Hasta Acá Lash Tiene Acá Pero Alcanzan A ver Los Trazos Ok Si Y Realmente El Proyecto Inicial Es este Que Son Este Si Es Glamping O sea Estás En Una Casa De Campaña Gigante Pero No Es Una Casa De Campaña Realmente Tienes Todos Los Beneficios Me Voy A A Las Fotos Para Que Vean Más O Menos A Ver Si Lo Pico Ahí Está Ah Pues Aquí Está Miren Me Lo Acaba De Pasar Carlitos ¿Tú Fuiste? Si Señor Gracias Este Proyecto Está Bien Interesante Cuatro Cuatro Y Está Interesante Porque Ah Bueno Aquí Aquí Vean 44 Arquitectos Mexicanos ¿No? E Internacionales Y el Proyecto Está Muy Grande No Está Terminado Este Creo Que Este Es De Kalash Mauricio Rocha Gabriel Carrillo Claudia Turrent Y Vean Aquí Todos Los Arquitectos Isaac Roy Javier Muñoz Productora Tatiana Bilbao O sea Hay Hay Muchísimas Cosas Que Ver En Este Proyecto Hay Cosas Que No Me Gustan Definitivo Pero Hay Que Se Lograron Muy Bien En El Proyecto Y Que También Es Una Especie De Comunidad Gigante En Donde Hay Especio Para Quedarte Hay Bar Restaurante Hay Bar En El Cerro O sea Hay Recorridos Internos En El Viñedo Hay Espacios Como Estos Increíbles ¿No? Que Realmente Vale La Pena Conocer Los Proyectos Como Tales Independiente Ese También Está En Baja Entonces Y Estas Son Las 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 Casas De Campa Este Es El Proyecto Original Lo Empezó Mauricio Rocha Y Gabriela Carrillo Y Son Son Cabañas Con Cubiertas De Lona En Donde Tienes Una Cama Tienes Un Calentón Tienes Un Closet Y Un Baño Que Es El Que Está En La Parte Posterior De Los Lampines Entonces Que Tiene Un Inodoro Por Un Lado Una Regadera Por Otro Y Un Lavabo Al Centro Con Un Closet Son Estos Aquí Está El Baño Aquí Atrás Ya No Está Así Está Lleno De Vegetación Todo Alrededor Y Parece Que Estuvieran Flotando En La Naturaleza Pero Así Empezó O sea Ese Es El Proyecto Inicial Entonces Que Son Y Ahorita Ya Estos Estas Cabañas Ya Están Acá Están En Arriba En El Cerro Que No Está Actualizado Aquí Estaban Los Lampines Y Por Aquí Estaban Esas Cabañas Que Yo Les Digo Los Conejitos Porque Si Parecen Conejos Desde Lejos Cuando Ves En La Carretera Se Ven Esas Cositas Así Con Orejitas ¿No? Que Son Estas Piezas Pero Es hotel Si Si Es un hotel Pero Esas Son Habitaciones Son Casas Que Se Rentan Independientes No Son Estas Pieces Pero No Me Deja Ver Aquí Están Ahí Luego Se Echan Un Clavadillo Por Ahí Ah Pues Miren Acá Están Las Cabañas Esas Que Les Mostraba Ahorita ¿No? Que Eran Las Primeras Y Las Otras Las Construyeron Que Es Están Acá Y Por Acá Están Estas Las Que Estamos Viendo Estas De Los Conejos Me Escucharon ¿No? Me Me Pegan Un Sape Porque A través De Los Conejos Se Ve El Glamping ¿No? Entonces Pues Si Parecen Conejos Y Punto Para Mí Entonces No Se Ve Un Poquito Desproporcional Las Orejas Así Vá Arriba Capaz Y Que En Eso Va Terminar Siendo ¿No? Entonces Nos Nos Inspiramos En Las Liebres Del Valle Ya saben Como Para vender El Proyecto Pero Bueno chicos Espero Christian Que Te Haya Ayudado En Esto Eh Chicos Siempre Es Un Gusto Estar Con Ustedes En La Clase Y Nos Vemos La Próxima Espero No Se Aburran Gracias Siempre Es Un Gusto Chicos Y Nos Vemos Pronto Porque Ahí Viene La Brampa A Darme La Ata Muchas Gracias Arquí Va A Grabar ¿O Qué? Tiene Grabar Viene La Lo que viene Y se Queda En La Casa Entonces Va A Grabar Un Poquito De Lo Nuestro Que Tenemos Medio Terminado Y Medio Medio Listo Y Las Cubas Me puso Condiciones Así que Si viene Viene El Lunes Y Se Va El Viernes También A Roberto Si 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 Me Puso Condiciones Entonces Vamos A ver Cómo Sale Esto ¿No? Como Que Condiciones Tenemos Un chorro De Obra En Proceso Y No Tenemos Casi Terminadas Entonces Tenían Que Ser A Fuerza Cobra Terminada Entonces Si Tenemos Obra Terminada Pero No Está Mueblada Por Ejemplo O Cosas Como Proyectos Que Estamos A Punto De Terminar Pero No Están Terminados Y Si Tenemos Proyectos Terminados Completos Pero Que Están Habitados Entonces También Ahí Se Complica La Onda No Porque Son Casas De Renta Entonces No Podemos Sacar Los Huespes No Para Grabar Por Ejemplo Sáquenlos A la Calle No De Echo Se Va a Quedar En Uno Que Es Un Airbnb Que Hicimos Y Ese Lo Va a Grabar Obviamente Pero Ese Ya Lo Vieron Hace Mucho Cuando Estaba En Proceso Y Ahorita Lo Van A Terminado Ya Cuando Vayamos Para Yarki Nos Contactamos Con Usted Para Hacer El Trato Directo Ya Saben Cuando No De Echo Cuando Quiera Claro Si así Lo Hacen Todos De Lujo Manden Un Whatsapp Y Vemos Si Hay Disponibilidad Porque Depende Totalmente De La Disponibilidad Pero Está Usted En Mérida ¿Verdad? Exactamente Así Es Así Es En La Tierra Del Faizán Y Del Venado Muchas Gracias Eso Dicen Eso Dicen A De Ser Espero Y No Por Cornudos Ya Se Exhibió Si Hombre Y Me Hice Más Publicidad Hombre Está Bien Un abrazo Cuídense Mucho Gracias Adiós Adiós A todos Buenas noches Buenas noches Ustedes